muy buenas noches bienvenidos un día más a la segunda dosis de periodista digital en este viernes día 9 de junio ya saben que los viernes hacemos un programa un poco distinto en el que pues les ofrecemos alguna entrevista además del repaso del director de periodista digital alfonso rojo que eso no puede faltar vamos con ello se descarta que pablo iglesias vuelva a dejarse coleta también que retorne al piso vpp de vallecas abandonando su mansión con piscina y cabaña de invitados pero crecen los rumores de que empujado por un ego más grande que la inclinada torre de pisa ha comunicado ya sus íntimos que retorna para arreglar las cosas se considera el mesías de la izquierda y anda diciendo que su gran oportunidad llegará en cuanto el socialista sánchez salga escopetado de la moncloa según sus cálculos con los que coinciden los rebuznadores monedero y echenique apenas gane el centro derecha las próximas generales y feijó y abascal formen gobierno el psoe entrará en shock y él tendrá sencillo convertirse en el cabecilla de la oposición en el catalizador de huelgas y algaradas en la esperanza morada de todos los progres eso para después de 23 j ahora lo urgente lo primordial es colocar a su mujer porque tal como se ha puesto el panorama irene montero corre el riesgo de quedarse compuesta y sin puesto no se confundan no se deje engañar por las palabras solemnes y los ampulosos gestos de la panda de ineptos sectarios y facinerosos afiliados a podemos sumar más no sé qué y compañía el enfrentamiento caníbal en la extrema izquierda sólo tiene que ver con un verbo pillar y para pillar y seguir chupando del frasco cobrando un buen sueldo disfrutar del coche oficial la tablet el iphone y los chollos hay que ir en uno de los puestos de arriba de las listas este 23 de julio la farsa de consultar las bases que se ha sacado de la manga iglesias en el último minuto no es nueva recuerden ustedes que la utilizó como coartada para cambiar los estatutos de podemos y que los capos de la banda pudieran cobrar en varios sitios y también para justificar la compra de una dacha en esa sierra madrileña que tanto había estigmatizado como refugio de ricos ahora ha sido para intentar imponer a la parienta en un lugar privilegiado del catálogo no es que el matrimonio iglesias montero corra peligro de quedarse a dos velas obligada a sobrevivir con un sueldo de profesor pelado y una pensión buena de alto el cargo pero seguro que añoran los tiempos de vicepresidente y ministra cuando teresa areva lo hacía de niñera pagada con nivel 30 de la administración del estado ella promulgaba leyes desquiciadas él susurraba al oído del faraón sánchez tenían 20 guardias civiles haciendo de securatas y los periodistas casi sin excepciones les hacían reverencias tiene que doler al macho alfa ver que de la multitud de amigas amantes y subalternas que enchufó apenas le guardan respeto un par de ellas dicho esto no piensen alborozados que podemos extingue porque sumar es la misma mierda con otro nombre y alguna mosca diferente y ahora os pedimos un instante de su atención para una recomendación publicitaria que estamos seguros de que va a mejorar su calidad de vida quieres perder esos pocos kilos de más quieres resultados inmediatos y satisfactorios volver a ponerte ese vestido o esos pantalones que tanto te gustan pues no lo pienses más con nature house ya es posible pierde peso en tan sólo dos días utilizando el pack express un producto exclusivo de nature house que contiene todos los ingredientes y comidas necesarias para perder peso en 48 horas todo lo que tienes que hacer es acudir a tu centro natural house más cercano te pesaremos te tomaremos las medidas antropométricas completamente gratis llévate el pack express vuelve al acabarlo y veremos juntos sus resultados te vas a sorprender sin cambiar tu ritmo el pack express se adapta a ti no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre pierde peso con el pack express no lo pienses más acude a tu centro natural house más cercano y no te arrepentirás y hoy mi compañero por el monzón ha estado hablando con agustín almodóvar barceló que es el portavoz del parte de turismo del partido popular en el congreso de los diputados porque esto también es algo que nos interesa y en el que a lo mejor pues no le damos esa importancia en otros días y hoy vamos a dársela señor almodóvar bienvenido nuevamente a periodista digital un placer por siempre siempre un placer estar aquí bueno hemos salido ya de unas elecciones municipales y autonómicas y a la vuelta de esquina están las generales como ve usted el panorama bueno pues la verdad es que nos ha pillado a todos un poco por sorpresa esta convocatoria electoral de las generales estábamos todos pensando que bueno que tendríamos un verano más o menos tranquilo después de unas elecciones municipales intensas como han sido y donde bueno pues el partido popular ha logrado unos excelentes resultados y bueno pues hace un diez días nos hemos encontrado con esta sorpresa de esta nueva convocatoria electoral que bueno pues la afrontamos con toda la ilusión del mundo como como todas las convocatorias electorales sí que es verdad que bueno en este caso el presidente del gobierno pues no da puntadas un hilo y esta convocatoria en pleno verano lo que ha hecho bueno pues el intentar dificultar que los ciudadanos puedan votar porque les va a pillar a muchos de ellos en plenas vacaciones pero bueno estoy convencido que son muchas más las ganas de pasar página y derogar el sanchismo que otra cosa han acabado en las municipales con el sitio total arrollador del pp casi en casi toda españa vive que maroto que era la ministra de turismo de aquí de españa proponía en su candidatura poner tasas a madrid cree que es para el desarrollo de una ciudad en cuanto al turismo se tenga que poner tasas no ya no solamente el oro de madrid sino el resto de españa yo creo que es un gravísimo error yo además quiero quiero decir una cosa la ministra reyes maroto siendo ministra del gobierno de españa bueno pues por mi parte desde el congreso de los diputados en no en pocas ocasiones le pregunté por el tema tasas turísticas tasas turísticas que en mi comunidad la valenciana bueno pues un gobierno socialista aprobó una tasa turística a las pernoctaciones que era rechazada completamente por absolutamente todo el sector turístico y todos los destinos y que afortunadamente pues con la victoria del partido popular en las elecciones y con un presidente que vamos a tener como carlos mazón una de las primeras medidas y no la primera que ya anunció en su momento y lo ha reiterado en varias ocasiones será derogar esa tasa turística lo cual es una gran noticia para el sector turístico y nos encontramos con esa ministra maroto que cuando yo le preguntaba por esas tasas turísticas nunca era clara en ese sentido luego durante la campaña ya siendo candidata maroto a la alcaldía de madrid nos encontramos con ese anuncio de una tasa turística para la ciudad de madrid lo cual también generó pues todo el rechazo del mundo después rectificó a los pocos días viendo que que había sido rechazada porque no es la mejor idea para para el desarrollo turístico y en un país como el nuestro no es el mejor momento quizás para poner esa tasa turística porque pues porque venimos de donde venimos venimos en una situación muy complicada y lo que hay que hacer es incentivar otro tipo de medidas que puedan ayudar a la competitividad del sector y en ningún caso una tasa puede ayudar a esa competitividad y esa es nuestra postura desde el primer momento y siempre lo hemos mantenido así de hecho en el congreso hemos presentado esta legislatura alguna iniciativa parlamentaria buscando el rechazo de esas tasas turísticas y una posición clara por parte del gobierno que nunca la ha tenido es que viéndolo desde el punto de vista de un turista extranjero internacional incluso nacional lo que te cuesta un viaje un paquete de viajes yo ya no solo sino con tu familia encima tienen que pagar tasas yo creo que en vez de incentivar lo ahuyentas sí porque además por la que tener en cuenta que el mercado turístico la actividad turística la industria turística bueno pues es una industria hiper competitiva son muchísimos los destinos a lo largo y alcho del globo terráqueo que intentan llevarse una parte de una porción de ese pastel turístico que intentan llevarse nuestros turistas somos un país súper competitivo que recibe millones de turistas todo el año pero es cierto que hay muchos países que intentan llevarse ese pastel turístico evidentemente si aquí les dificultas el poder venir o les grabas las pernoctaciones el poder venir bueno pues son muchos otros que están intentando que están esperando a medidas de este tipo para intentar pescar en ese mercado y llevarse esos turistas por eso creo que es estratégicamente una malísima idea en estos momentos y sobre todo cuando además no se tiene muy claro si esa tasa si esas tasas llegan a imponerse no se tiene muy claro a qué van a destinarse y cuál es el la finalidad o el objetivo finalista de esas tasas por tanto una estratégicamente una malísima idea estamos ya dentro de poco ya empezando el verano y empiezan las olas de viajeros solamente en españa sino al extranjero y de los que vienen también qué está pasando en el aeropuerto siempre veo que hay muchas quejas de los de los viajeros de que no hay vigilancia tiene que demorarse muchas horas para pasar el control de pasaportes y ya se va repitiendo muchas veces si la verdad es que desde hace bueno pues más de año y medio para acá prácticamente cuando pasó la pandemia y prácticamente pues se abrieron otra vez las fronteras y se y se abrió el turismo y los viajes de nuevo nos hemos encontrado en muchas ocasiones en ocasiones además como pueden ser bueno pues puentes navidades semana santa verano por supuesto pues esa esa falta de policías nacionales en los controles de pasaportes lo cual ha provocado y así lo han denunciado tanto sindicatos como compañías aéreas ha provocado que miles de pasajeros pierdan sus vuelos sus conexiones ha provocado que muchas de las empresas prestadoras de servicios turísticos que operan en los aeropuertos transfers por ejemplo bueno pues tengan dificultades para poder operar y sobre todo al final lo que provoca es una pésima imagen del destino turístico españa en su conjunto porque al final yo mismo lo conté en su día el reino unido hubo un en un determinado momento que todos los medios de comunicación del reino unido sacaron los problemas que suponía el llegar a nuestro país todo además viene provocado en gran medida sobre todo los aeropuertos turísticos y provocado pues por por el brexit en el reino unido donde al final los ciudadanos británicos que antes podían pasar tranquilamente por los controles bueno no existían controles ahora tienen que pasar ese control de pasaportes y luego nos hemos encontrado con que bueno dentro de esa instalación de servicios de controles de paso mecánicos como por así decirlo donde la tecnología bueno pues se ha abierto paso nos hemos encontrado porque en muchas de las zonas donde están instalados a lo mejor de 20 tornos automáticos únicamente estaban funcionando tres o cuatro lo cual ha provocado pues colas malestar y al final es lo que yo digo siempre al turista hay que facilitarle la llegada al país la primera impresión cuando llega a nuestro destino es la que se queda la primera y la última cuando abandonan el país igualmente por tanto creo que había que facilitarlo parece ser que se ha ido mejorando a lo largo de las últimas semanas de los últimos meses y no existen tantos problemas vamos a ver ahora en las próximas semanas con la llegada del verano de la temporada alta turística si esos problemas persisten o no nosotros en todo caso hemos venido reclamando y estamos vigilantes porque hemos venido reclamando más personal de seguridad de policía nacional en este caso en los controles de pasaportes para que se agilicen la puesta en funcionamiento de esos medios mecánicos y también algo que por ejemplo nuestro vecino portugal también país competidor de españa pues tomó una decisión que nosotros pedimos al gobierno en su momento que se imitara pero que fue rechazada la iniciativa en el congreso de los diputados que fue como hizo portugal darle al ciudadano británico al turista británico el mismo tratamiento que a cualquier otro ciudadano de la unión europea y no tuviera que pasar esos exhaustivos controles pero controles incluso hasta más las calones si el gobierno el gobierno lo ha estado negando continuamente ha negado que existieran esos problemas de retrasos en los aeropuertos lo ha negado continuamente ha dicho que el personal era suficiente y los propios sindicatos policiales lo han estado la han estado desmintiendo en estado afirmando que hacía falta más policía yo mismo en algún aeropuerto en el aeropuerto de barajas lo visto lo he visto yo con mis propios ojos en el aeropuerto de alicante que es mi aeropuerto de referencia por mí por mi procedencia geográfica también lo he visto y lo he podido incluso fotografiar y comprobar en primera persona por tanto bueno cuando te dicen cuando incluso en sede parlamentaria miembros del gobierno niegan que exista ese problema cuando ahí están las fotos y los vídeos y los propios testimonios tanto de compañías aéreas como de personal de sindicatos policiales como de los propios turistas con quejas muchísimas quejas en las redes sociales pues al final es que negar la evidencia es absolutamente ridículo tal como estaba comentando al principio de la entrevista estas elecciones nos pillan en plenas vacaciones un 23 de julio o sea el que tenga vacaciones esa quincena o ese mes lo lleva crudo qué va a pasar bueno yo lo que quiero es aprovechar para trasladar a todos aquellos que tengan previsto el salir de vacaciones porque aquí hay varios problemas que genera el tener unas elecciones un 23 de julio en plena temporada alta turística en medio de la segunda quincena todos sabemos que en turismo la segunda quincena de julio y la primera de agosto son las más importantes de las vacaciones en todo el año prácticamente son las épocas más fuertes el tener unas elecciones un 23 de julio como digo en plena segunda quincena de julio con además un puente importante en algunas comunidades autónomas esos mismos días y con miles de españoles que ya tienen organizadas sus vacaciones pues supone un problema enorme pero también es verdad que hay que trasladar el mensaje de que es perfectamente compatible el poder hacer vacaciones y el poder ejercer el derecho de voto que tienen todos los ciudadanos como bueno pues utilizando las herramientas que nos brinda la democracia como es el voto por correo simplemente hay que tener claro cuando uno solicite el voto por correo tener claro en el plazo de recepción del voto porque ahora hay que explicar porque la gente no conoce a lo mejor el funcionamiento que en un primer paso tú lo que haces es solicitar el voto por correo solicitar tu voluntad de votar por correo y luego unas semanas después al domicilio que indiques llegará el sobre con las papeletas de los partidos políticos para que tú ya puedas finalizar el plazo introduciéndolas en los sobres y volviendo a presentarlo en correos para votar yo vengo de un lugar como es venidor donde muchas de las personas que los ciudadanos de toda españa van a estar pasando sus vacaciones durante ese periodo bueno pues lo que estamos haciendo y lo que estamos diciendo a toda la gente que tenga claro que van a estar en su lugar de vacaciones es que a la hora de solicitar el voto por correo indiquen en esa solicitud la dirección del hotel del apartamento del camping del lugar donde van a estar pasando sus vacaciones para que ese voto no se pierda para que puedan ejercer su derecho a voto y para que cuando llegue el aviso de correos llegue a su lugar de vacaciones y lo puedan ejercer sin ningún tipo de problema es lo que estamos fomentando es perfectamente compatible como digo y bueno es acaso al que está en mesa actual no claro ese es el otro problema que yo iba a comentar claro hace unos días comentaba yo con un grupo de empresarios hosteleros por ejemplo claro todos sabemos que existe además en los destinos turísticos en estos momentos un problema enorme con la falta de personal en esos destinos vamos yo tengo un hostelero amigo que tiene un restaurante en un lugar muy emblemático de la ciudad de venidor que me comentaba al pasar semana santa me comentó mira no he podido ofrecer servicio de cocina en mi restaurante durante la semana santa porque no he encontrado personal para poder estar en cocina entonces ya existe de por sí un problema pues imagínese usted que el día 23 de julio domingo en plena semana fuerte de turismo a dos trabajadores de un lugar de un establecimiento hostelero o de un hotel o de cualquier establecimiento turístico pues a esos dos trabajadores o a un trabajador le toca ir a una mesa electoral pues le hace una faena a ese empresario porque si ya de por sí hay una falta de persona de nombre enorme imagínese usted que a uno de tus trabajadores le toque estar en una mesa electoral ese día pues al final son todo complicaciones y es todo pues está esta decisión de verdad por parte del presidente del gobierno que de verdad yo es que sinceramente creo que está hecha con toda la mala fe del mundo para pensando que a lo mejor los españoles pues bueno si les dificultó y pongo la fecha más complicada e inimaginable que te puedas imaginar para poder votar dificultó el que pueden ir a votar y eso piensa que le beneficia pues yo creo que no yo creo que al final los españoles se van a rebelar contra esa decisión y van a contestar de forma masiva derogando como he dicho antes al principio el sanchismo y luego tenemos por otro lado que claro pues Andalucía por ejemplo por norma en su estatuto refleja que ni en julio ni en agosto se pueden celebrar elecciones en ningún caso porque por las por las altas temperaturas que celebran que tenemos entonces claro al final son todo dificultades y dificultades por todo lado bueno en todo caso yo creo que el 23 de julio los españoles acudirán a votar sin ningún tipo de problema y como he dicho antes es perfectamente compatible hacer vacaciones y poder votar ejerciendo pues ese derecho que tienen a través del voto por correo claro el problema radica en que la mayoría de españoles cuando planean las vacaciones que contratan sus vacaciones no lo hacen una semana antes lo hacen con dos tres meses incluso a un medio año anticipado entonces al que le pille con una lotería exactamente por eso mismo muchos muchos van a saber el 23 de julio dónde van a estar no el 23 de julio sino las las semanas las dos semanas previas al 23 de julio que es cuando deben llegar a los domicilios esos votos por correo para poder ya ejercer el último trámite de votación pero sí que es verdad que bueno que al final está todo planificado más luego las dudas que están surgiendo y que muy bien ha hecho el sector a nivel a todos los niveles porque tanto la mesa del turismo como la confederación de hoteles como la confederación de agencias de viajes lo han manifestado han informado de las consecuencias porque claro ahora mismo también existen muchas dudas en cuanto y respecto a si tengo unas vacaciones contratadas y de repente me avisan para ir a una mesa que me toca a una mesa electoral como me puedo claro que hago pierdo las vacaciones no pierdo las vacaciones se está animando a contratar una serie de seguros pero realmente yo creo que bueno que presentando el justificante como que tienes una reserva previamente a la convocatoria electoral realizada automáticamente estás exento de ir a esa mesa pero eso es válido no sí 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 perfectamente válido hace un instante me estaba comentando que tiene un amigo hostelero ahí en venidor o alicante creo de que no encontraba camareros o cocineros para su restaurante no tiene mucho que ver la pregunta no porque este es otro tema no bueno que la hostelería también está enmarcada en el mundo del turismo no que son servicios que se dan a los turistas yo alucino cuando suceden estas cosas porque hay tanto paro y no entiendo por qué no hay que trabajar o sea trabajar si no es el primer hostelero que se queja eso ya son muchos polmira venimos de venimos de unos años donde donde bueno pues ha habido muchas dificultades se sale de la pandemia nos encontramos con bueno pues con ese problema que tiene el sector de falta de personal como bien dices mucha gente mucha gente en paro nosotros llevamos muchos meses hablando con sobre todo con la con hostelería de españa sobre todo con ellos para ver de qué manera podemos impulsar algún tipo de medida que medios podemos poner en desde el ámbito de la política en marcha para intentar pariar esa falta de personal hemos presentado en el congreso iniciativas para mejorar la formación en el ámbito turístico vincularla al empleo y sobre todo dignificar las profesiones del sector turístico dignificar las porque al final cualquier trabajador del sector turístico desde un recepcionista de un hotel hasta un camarero hasta el cocinero la camarera de pisos cualquiera de los que se nos pueda ocurrir es un perfecto embajador del destino turístico españa de la empresa etcétera por tanto creo que es importante dignificarlo y venimos de unos años donde hemos tenido un gobierno y donde en muchos lugares los gobiernos han estado en manos de partidos políticos que se han dedicado a demonizar la actividad turística que han acusado al turismo de ser un depredador del territorio que han acusado claro exactamente que han acusado a los empresarios turísticos de ser explotadores laborales oiga evidentemente vamos a ver permítame la expresión piratas habrá en todas partes seguramente pero no sé no se puede generalizar porque el sector turístico ha hecho las cosas muy bien durante todos estos años de hecho yo es que lo defiendo totalmente si ha habido una industria estos últimos años que ha hecho las cosas perfectamente bien que ha contribuido a recuperar las cifras de empleo a recuperar la economía que está ayudando a otros sectores a sacar la cabeza después de años muy complicados es el sector y la industria turística es el mejor aliado del estado y el estado al final se ha olvidado del de la industria turística la ha dejado abandonada en todo momento y tenemos muchísimos ejemplos que podríamos que podríamos contar por tanto yo creo que bueno si al final el gobierno tiene en estos momentos la posibilidad de contar el más mínimo relato en positivo es en parte gracias a la industria turística a lo bien que lo ha hecho el sector turístico durante todos estos años por tanto yo creo que lo que hay que hacer es hasta estar al lado del sector turístico de industria turística apoyar a nuestros empresarios a nuestros trabajadores a nuestros destinos y no hacer como se está haciendo todo lo contrario como digo se ha demonizado en muchas ocasiones a la industria turística a los empresarios incluso a los destinos y lo que hay que hacer es bueno pues buscar la forma de dignificar esas profesiones del turismo que ponerlas en valor y establecer medidas bueno pues que mejoren la formación de nuestros profesionales turísticos al final yo vengo de un lugar como es la ciudad de venidor que prácticamente bueno prácticamente no todo el mundo todo todas las empresas sean de la tipología que sean que están establecidas en mi ciudad todas directa o indirectamente viven del turismo cualquier estudiante en estos momentos en españa prácticamente o en las zonas turísticas como puede ser mi comunidad autónoma por ejemplo bueno pues cualquier estudiante del 80 por ciento de los estudiantes en estos momentos en edad de estudiar en la comunidad valenciana pues alguna u otra manera se van a dedicar al turismo bueno pues desde el principio desde 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 que es la gente es joven es pequeña empieza a estudiar habría que poner en valor y habría que trasladar a todos los españoles la importancia que tiene la industria turística y la cantidad de beneficios que reporta a los territorios al empleo a la riqueza por tanto es que al final vuelvo a decirlo es que el turismo es el mejor aliado del estado y el estado al final no ha estado al lado del turismo como el turismo merecía claro esto por ejemplo de nuestro al lado no solamente es apoyar sino también dialogar no por ejemplo hace un unos años conversé con el anterior presidente de la asociación de hoteleros de la costa del sol no es callejón suñe que lo que se llama se llama y me decía por lo que pasa que los que están aquí no es que sean unos analfabetos no saben nada de turismo al menos nos podrían preguntar a nosotros si nosotros gustosos les asesoraríamos eso es fundamental por mirar yo ha finalizado una legislatura que ha sido muy complicada y yo hacía el otro día balance y tengo que decir y me siento tremendamente orgulloso de ello que hemos presentado un total de 51 proposiciones no de ley específicas específicas en materia turística hemos presentado proposiciones no de ley específicas en apoyo al sector de la hostelería en apoyo al sector de las agencias de viajes alojamiento parques de atracciones y temáticos que son parte también del turismo campos de golf que son parte de la oferta turística salas de fiestas guías de turismo tiendas de souvenirs empresas de transporte compañías aéreas etcétera 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 porque al final el mundo turístico es un abanico amplísimo entonces hemos presentado un total de 51 proposiciones no de ley todas y cada una de las proposiciones no de ley antes de yo el ejemplo lo creo que la última vez que estuve aquí también lo puse si yo por la mañana no me levanto y se me ocurre plasmar en un papel claro algo y presentarlo en el congreso no yo lo plasmo en un papel y me dirijo a los representantes y a los profesionales del sector les traslado nuestra idea y bueno intercambiamos opiniones ellos hacen algunas aportaciones a lo mejor hay algo que yo he puesto que no es no está ajustado a la realidad y ellos me lo pueden corregir al final es dialogar con el sector al dialogar con los que realmente conocen y tienen la temperatura tomada de la realidad turística en nuestros destinos en españa en su conjunto bueno pues eso es lo que han echado ellos hemos echado nosotros desde el ámbito de la política en falta pero también el sector que lo ha manifestado por activa y por pasiva la falta de diálogo por parte del gobierno a la hora de establecer medidas tenemos un ejemplo muy claro con los fondos europeos no hay un solo empresario turístico al que le preguntes en estos momentos que haya visto un solo euro de esos fondos europeos para recuperación el gobierno destina de la cantidad de millones provenientes de los fondos europeos al turismo únicamente no llega al 4 por ciento del montante total al turismo un sector que representa oficialmente y directamente sin contar todo lo que puede haber alrededor el 12,5 por ciento del pib bueno pues únicamente se destina siendo el 12,5 por ciento del pib se destinan como he dicho no llega al 4 por ciento del total yo el otro día al ministro al nuevo ministro héctor gómez en su primera y única comparecencia además él me decía no yo vendré muchas más veces el señor almodóvar bueno pues yo le yo le saludé y le dije hola y hasta siempre porque no va a volver más evidentemente tenía toda la razón del mundo no volverá más al congreso a comparecer como ministro pues yo al ministro le decía es que ustedes desde el gobierno de españa de cada 100 euros perdidos de pérdidas por el sector durante la pandemia el gobierno de españa ha por aportado 20 euros en un país como alemania competidor de españa también y donde el turismo representa únicamente el 6,5 por ciento del pib por cada 100 euros de pérdidas de gobierno alemán ha puesto sobre la mesa 75 euros por tanto ahí hay una apuesta por el turismo aquí no aquí como he dicho no hay ningún empresario turístico al que le preguntes además que reto a cualquiera que nos vea que me traiga a un empresario que me diga yo he recibido fondos europeos es que no hay ninguno es que cuando se sienta en la mesa el consejo de ministros da la sensación de que digan oye a ver cuál es el sector que más alegrías nos da el que mejor se ha comportado el que mejor ha hecho las cosas el turismo bueno pues al turismo ni un euro bueno pues es que es que parece que es así parece que es así porque como digo venimos reclamando un perte específico para el sector turístico nosotros y también todo el sector pues se ha negado continuamente hay pertes para un montón de sectores que no representan lo que representa el turismo pues para el turismo no sería un perte afortunadamente bueno pues las cifras y ese relato que yo decía antes que el gobierno puede mantener es gracias al trabajo del sector de los trabajadores que como he dicho bueno pues mira aprovecharon la pandemia para modernizarse para reformar sus establecimientos para modernizarse y para seguir siendo altamente competitivos y hoy a pesar de haber perdido esa posición del país más competitivo del mundo según el foro económico mundial porque éramos el país más competitivo del mundo y se va a ir pedro sánchez del gobierno habiendo perdido esa condición y siendo ahora mismo los terceros más competitivos del mundo pero éramos los primeros pues a pesar de todo eso españa está y los trabajadores y los destinos y los empresarios han conseguido que sigamos siendo muy competitivos que sigan eligiéndonos millones de turistas porque al final somos un país muy atractivo imagínense con el sector que tenemos con la industria turística que tenemos los trabajadores que tenemos imagínense si tuviéramos un gobierno que apostará firmemente por esta industria como una verdadera política de estado y teniendo un gran acuerdo nacional no solamente que lo tuviera claro desde el gobierno de españa sino que todas las comunidades autónomas tuvieran claro que todo tiene que girar en torno a la principal de nuestras industrias que es el turismo yo no lo entiendo de estirarse las piedras a su propio tejado no eso falta desinterés falta de conocimiento despropósito decir es un poquito de es un poquito de todo es un poquito de todo porque es lo que decía yo antes ya hemos visto como tenemos hemos tenido durante estos años hemos tenido un consejo de ministros donde ha habido ministros que decían que el turismo no aportaba ningún valor añadido hemos visto ministros del propio partido socialista donde decían bueno el propio señor ávalos al principio de la pandemia yo quiero recordar una frase del señor ávalos diciendo hay que sacrificar al turismo hemos visto como por ejemplo en la hostela lo primero que se hizo fue cerrar la hostelería y yo quiero recordar que lo que hice al principio fue solicitar al gobierno todos los informes técnicos de los expertos de los famosos expertos que nunca existieron pero pedí todos los informes donde dijeran bueno que la hostelería era un principal foco de contagio y que por eso estaba justificado el cierre de la hostelería bueno pues nunca he visto esos informes cuando los propios hosteleros del propio sector turístico dijeron a ver qué es lo que tenemos que hacer los primeros protocolos de qué hacer ante esta situación fueron los que pusieron en marcha el sector turístico las medidas de seguridad las primeras las conocimos por parte del sector turístico fueron los primeros en hacer inversiones en adaptarse en tener todo tipo de elementos para dar garantía y seguridad a todos nuestros turistas todos absolutamente todos bueno pues habrá que agradecer al sector el que se lo hiciera porque oiga yo he tenido la suerte en los últimos meses de poder viajar a varios lugares oiga como en España y como se han hecho las cosas en España no hay punto de comparación y por eso es por lo que nos siguen eligiendo y nos vuelven a elegir millones de turistas que después de la pandemia han vuelto a elegir a España y por eso seguimos teniendo esas cifras de ocupación y de llegada de turistas extranjeros que tenemos porque en España el sector ha hecho las cosas muy bien y por parte del gobierno de verdad yo llevo denunciando desde el principio denuncié un abandono absoluto al sector turístico fuimos los últimos el último país de Europa en tomar medidas en favor del sector turístico con la pandemia y hemos seguido a la cola en cuanto a apoyo al sector ¿por qué? bueno pues porque al final bueno pues el sector turístico yo siempre lo he dicho desde el ámbito de la política nunca se le ha prestado la atención que realmente merece el sector turístico porque es como si fuera solo funciona solo al final bueno pues el trabajo de los empresarios y el mejor director comercial que tenemos no olvidemos el mejor director comercial que tenemos es el sol que sale por la mañana y se pone por la tarde eso es bueno y la acción del hombre no influye para nada por tanto tenemos al mejor director comercial y tenemos a los mejores empresarios para poner y los mejores destinos para poder contarle al mundo el gran atractivo que tiene España como destino turístico vuelvo a decir con un gobierno que apostara firmemente por el turismo pues imagínese hasta donde podríamos llegar es el caso por ejemplo de Egipto he estado varias veces en Egipto y lo primero que hizo el gobierno egipcio fue proteger el sector del turismo vacunaron a todos los trabajadores de los cruceros de los hoteles implementaron todas las medidas estas sanitarias lo potenciaron para que llegaran turistas y a cuenta gotas empezaron a volver turistas y ahora mira cómo está es que al final uno de los elementos clave y fundamental por lo que los ciudadanos deciden pasar unos días en un determinado destino es la seguridad y lo primero que hay que hacer es ofrecer seguridad pero para ofrecer seguridad también hay que tener un gobierno que ponga sobre la mesa herramientas para que el sector pueda ofrecer esa seguridad y el sector aquí le ha ofrecido esa seguridad pero solo sin apoyo por parte del gobierno todas esas medidas al final nosotros hemos intentado yo al final se lo decía siendo ministra la señora Maroto se lo decía o alguno de los tres secretarios de estado porque hay que recordar que hemos tenido tres secretarios de estado nada más y nada menos en esta legislatura yo les decía oiga vamos a ver si es que si no tienen ustedes ni idea si no quieren hacernos caso a nosotros con nuestras medidas que planteamos si no quieren hacerle caso al sector que les está pidiendo también medidas oiga pues fíjense lo que están haciendo los países de nuestro entorno a lo mejor copiando alguna de las cosas que están haciendo los países de nuestro entorno pues nos va mejor bueno pues ni por esas tengo una curiosidad ¿a dónde que le pregunte esto? creo que el tema creo que acabó en una época hubo un fenómeno de turistas ingleses creo que en Mallorca, Canarias incluso en la Costa Blanca se inventaban que estaban enfermos y todo para que los hoteles y tales devolvieran el dinero ¿qué fue de eso? eso ya pasó acabó con la pandemia eso ya pasó bastante antes de la pandemia pasó sí, se inventaban intoxicaciones alimentarias denunciaban cuando terminaban sus vacaciones y volvían a su país denunciaban una intoxicación alimentaria los seguros actuaban los abogados entonces bueno pues se generó muchísima controversia se generó muy mala imagen del destino pero eso ya pasó pasó a otra vida porque se fortalecieron las herramientas para evitar que bueno pues como decía yo antes es que piratas hay en en todos lados pero era algo organizado porque eran abogados sí, sí había incluso había bufetes de abogados especializados vamos de hecho yo he llegado a ver publicidad publicidad estática en las calles de algunos destinos donde los bofetes de abogados se anunciaban ofreciendo esas demandas por intoxicaciones alimentarias creo que eso al final es intentar hacer daño también muchas veces bueno pues hemos tenido que hay ciertos medios de comunicación británicos sobre todo que han intentado perjudicar mire yo recuerdo una anécdota pues en la playa de Benidorm precisamente hace unos cuantos veranos bueno pues un pez desorientado sí, sí un pez bueno pues sería de un tamaño considerable pero el pez desorientado bueno pues le dio un mordisquito a una bañista bueno pues fue tal el revuelo que se generó que un medio de comunicación un periódico británico en la portada titulaba tiburones en Benidorm joder bueno pues claro al final bueno pues está generando una alarma innecesaria que al final bueno pues oiga hay que intentar evitarlo y hay que controlarlo bueno pero hay medios de comunicación británicos que han intentado muchas veces bueno pues perjudicar a los destinos turísticos hay muchos excepcionalistas claro perjudicar a los destinos turísticos de la costa mediterránea en favor de otros y siempre por detrás hay algún tipo de interés por parte de algún operador claro por tanto pero bueno yo creo que al final lo que está en nuestra mano tenemos que intentar controlarlo por eso mismo hablábamos antes de los controles de pasaportes bueno pues si no generamos caos en los controles de pasaportes evitamos que haya medios de comunicación en países importantes para España en mercados turísticos importantes evitamos que salgan titulares que al final perjudiquen la imagen de España porque al final si el turista ve que llegar a España es complicado a lo mejor decide irse a pasar sus vacaciones a otro lugar donde le resulte más cómodo es que el problema a veces es ya no solo de los turos peores sino también algunos medios de comunicación y especialmente amarillos porque una la máxima es una mala noticia siempre es una buena noticia es lo que venden si hay un tiburón ahí pequeño pones que hay 100 exactamente entonces al final pues se genera una sensación de inseguridad y una mala imagen para el destino que no es real pero también es verdad que los destinos y el sector trabaja intensamente para que esto pueda evitarse yo con el tema de los pasaportes cuando empezó a salir en Reino Unido bueno han salido muchas veces en Reino Unido noticias y tal que intentaban perjudicar a España yo al gobierno siempre le preguntaba oiga que está haciendo usted para porque oiga ante una campaña de estas lo que hay que hacer es contracampaña y si hay una campaña negativa contra nosotros bueno pues vamos a impulsar una campaña en positivo a favor del destino turístico de España bueno pues oiga la última campaña no quiero equivocarme pero creo que fue es una pregunta que realicé yo al gobierno hace unos meses la última campaña de promoción turística de España en Reino Unido tuvo un coste de 35.000 euros 35.000 euros en un destino como el Reino Unido donde el 65% de los turistas que tenemos en España vienen del Reino Unido bueno pues es una ridiculez y es un insulto a la industria turística en su conjunto finalizo con esta estamos probablemente parece que sí ante un cambio de gobierno en el aspecto del mundo del turismo ¿cuáles son las propuestas del Partido Popular? bueno pues mire primeramente lo que tenemos muy claro desde el Partido Popular lo que tiene merideamente claro desde el primer día el presidente Feijó porque además así lo ha demostrado y lo ha manifestado yo quiero recordar que el año pasado por estas fechas nada más llegar además a la presidencia del Partido Popular una de las primeras actuaciones o uno de los primeros actos importantes que tuvo el presidente Feijó fue una reunión con el sector turístico en la ciudad de Benidorm precisamente luego se reunió con la mesa del turismo ha estado con los agentes turísticos el presidente Feijó viene de una comunidad autónoma como es Galicia donde bueno pues si el camino de Santiago es hoy lo que es y ha llegado a alcanzar las cotas de bueno de madurez que tiene en estos momentos es gracias a la acción política del presidente Feijó que además bueno era muy consciente de la importancia del turismo y de hecho muchas de esas bueno esas competencias dependían directamente de la presidencia y él tiene muy claro que al turismo hay que darle un tratamiento especial por lo que aporta y lo primero que hay que hacer es como he dicho antes darle ese tratamiento de una auténtica política de estado y que haya un gran acuerdo nacional en favor del turismo y en apoyo al turismo donde cada decisión que se pueda tomar desde el gobierno haya un pensamiento turístico a nivel de infraestructuras a nivel de todo tipo de cosas porque al final oiga si usted decide nuevas líneas de AVE pues al final estamos hablando de turismo por tanto darle esa importancia y luego fortalecer muchísimo también la colaboración público-privada porque como hemos dicho antes al final es el sector el que nos tiene que decir cuál es el termómetro por dónde tenemos que ir cuáles son las medidas que tenemos que implementar aquí no hemos parado de mantener reuniones con el sector yo de hecho estoy en Madrid hoy porque voy a reunirme con varios representantes del sector la semana que viene otra vez porque estamos ya preparando con ellos las propuestas que tenemos que incluir en el programa electoral tenemos que apostar por esa colaboración público-privada tenemos que darle una vuelta de calcetín completa al tema de los viajes del inserso en estos momentos hay muchísima preocupación muchísima preocupación porque bueno el gobierno se han disuelto las cámaras el gobierno está en funciones y no sabemos qué va a pasar con el programa de vacaciones del inserso la próxima temporada de inserso y termalismo porque ojo hay muchos lugares de España que tienen un balneario que dependen del programa de termalismo del inserso lugares que además donde estos balnearios están ubicados son lugares de la España vaciada como por así decirlo y cuya economía en esos lugares depende fundamentalmente de ese programa de termalismo bueno pues en estos momentos no se sabe qué va a pasar con ese programa está todo en el aire por tanto bueno pues es otra de las cosas que tenemos que cuando lleguemos al gobierno cuando el presidente Fijo sea presidente del gobierno habrá que afrontar y sobre todo bueno pues poner en marcha muchas de esas medidas que venimos reclamando desde desde que empezó esta legislatura que hemos venido presentando a través de iniciativas parlamentarias en el congreso que muchas de ellas pueden ser perfectamente pueden estar perfectamente en vigencia se me ocurre por ejemplo el plan renove hostelería que hemos estado pidiendo al gobierno y que el gobierno no ha hecho ni caso un plan renove hostelería para que todos esos establecimientos de hostelería puedan en aras a esa eficiencia energética puedan mejorar su maquinaria sus equipamientos y renovarlos estamos hablando de una como he dicho una mejor colaboración público-privada para que la promoción turística de nuestros destinos de España en su conjunto sea mucho más acertada y vaya a tiro hecho y enfocada donde hay que enfocar por supuesto seguir potenciando como inició en este momento como inició el Partido Popular cuando gobernó la anterior etapa con el presidente Rajoy los destinos turísticos inteligentes porque bueno pues es cada vez más importante esa tecnología y esa inteligencia turística puesta al servicio del turismo muchísimas iniciativas que podemos poner en marcha que al final están ahí oportunidades que se presentan hemos hablado del tema de la formación en el sector para poder intentar paliar esa falta de personal que tiene nuestro sector turístico bueno pues hay que apostar por todo eso y como vemos al final son todo medidas que bueno pues a lo mejor el insercio no depende de turismo depende directamente de bienestar social la formación a lo mejor no depende tampoco de turismo pero bueno al final es un área tan transversal que tiene que tener por supuesto hay que tener desde el gobierno esa concienciación de la importancia que tiene y esa transversalidad y poder colaborar todos juntos para conseguir España es un gran destino que nos eligen por muchísimos motivos pero seguir poniendo en valor todo lo que tenemos potenciándolo y que bueno pues que consigamos estar no por detrás de Francia o de Estados Unidos sino los primeros y que sean los demás los que estén por detrás finalizo con esta observación justo hablando usted de termalismo y yo he visto en otros países por ejemplo he estado en Hungría en otros lugares donde hay aguas termales centro de aguas termales y la publicidad que va dirigido al turista o al potencial visitante es engloba a una familia o sea no solamente va dirigido a la gente mayor sino a los jóvenes incluso a los niños aquí en España lo que he visto de termalismo siempre va dirigido a la tercera edad o porque usted está mal de los huesos o necesita esa agua termal yo creo que es un error es que es un error y hay que cambiar ese concepto evidentemente hay programas como puede ser el programa de termalismo del inserso que sí que es verdad que está dirigido a personas a personas más mayores y lo engloba en las épocas que está establecido pero es verdad que bueno pues esos establecimientos que tenemos gran número de establecimientos en muchísimas zonas de España pueden bueno pues recibir y acoger como bien dice a familia y a todo tipo de turistas lo mismo que es que muchísimos de nuestros destinos al final somos un país abierto a todo tipo de turista a cualquier tipología adaptado además a cualquier bolsillo también por tanto eso tiene España es que yo no creo que haya otro país del mundo tan completo como en España oiga hablemos de gastronomía hemos impulsado hemos pretendido impulsar un plan de apoyo a la gastronomía a la enología a la puesta en valor de nuestros productos de nuestras denominaciones de origen oiga cuántas denominaciones de origen tiene otros países de Europa España tiene es el que más denominaciones de origen tiene es que tú puedes comer cosas diferentes en la provincia de Alicante en la de Albacete en la de Cuenca y luego llegar a Madrid y comer totalmente diferente es que la riqueza gastronomía que tenemos y los que hemos tenido la suerte de poder viajar lo sabemos que cuando sales por allí te das cuenta no hay tapas no hay esto hasta los compasos que te sirven es que al final es todo diferente y por eso nos eligen tantísimos pero todo eso hay que potenciarlo hay que seguir poniéndolo en valor oiga es que a España la eligen pues creo que son en torno a 20 millones de turistas internacionales que vienen única y exclusivamente por una experiencia gastronómica o por poder pues como pueden dormir en una bodega y disfrutar de una visita de una experiencia enológica oiga pues todo esto hay que potenciarlo porque está ahí y lo tenemos turismo cinematográfico se me ocurre ahora también oiga es que también son pues creo que son 40 millones de turistas en todo el mundo que se mueven y toman decisiones de dónde viajar porque han visto un escenario una ciudad un paisaje en una película en una serie en un anuncio de televisión no pues todo eso España también lo tiene y también es pionera en esto con muchísimas ayudas para poder rodar en España y poder hacer aquí grandes producciones bueno pues todo esto hay que ponerlo sobre la mesa hay que ponerlo en valor y de la mano del sector y de los destinos salir al mundo a contar todos los los grandes atractivos que tenemos y a triunfar le decía lo de tecmalismo es curioso hijo coso porque me invitan en Budapest y dije tengo que tres horas ahí dentro porque me recogían tres horas después y así un frío que pelaba es que es horrible el clima por ahí en invierno y dije wow está metido ahí y pensar que se lo metían en contra de señoras muy mayores y tal y cuando ahí llego veo que hay unas húngaras de wow yo no me quería ir de ahí ¿sabes? gente joven claro claro sí entonces hablando con responsables y justamente del turismo empezaron a contar ¿no? ¿a dónde iba dirigido? estaba lleno de jóvenes había gente mayor pero muy pocos ¿no? eso es lo que tenemos pero es lo que Paul yo al final bueno pues vengo del ya lo he dicho y lo repito vengo de un lugar como es Benidorm súper turístico la imagen de Benidorm es un destino turístico es el mejor destino turístico de vamos el destino por por excelencia del sol y playa europeo pero es verdad que muchas veces pues la gente que no conoce Benidorm lo tiene lo tilda como un destino para gente para gente mayor todo lo contrario es un gran error todo tipo de todo tipo de gente va a Benidorm todo tipo de gente disfruta en Benidorm familias a lo largo de muchísimos años han visitado Benidorm lo que hay que hacer lo que hay que hacer es conocerlo y sobre todo ponerlo en valor y con el termalismo pasa exactamente igual tenemos grandes balnearios en España en lugares yo he tenido la suerte de estar en voy a poner un ejemplo Lanjarón al lado de Sierra Nevada en las faldas de Sierra Nevada tiene un balneario que es espectacular un pueblo con un encanto tremendo una economía donde todo el pueblo está volcada en el turismo y es un lugar bueno maravilloso bueno pues es verdad me lo decía el alcalde de Lanjarón Eric me decía es que claro el balneario está muy enfocado a esa tipología de turista de una determinada edad pero es verdad que el pueblo está montado oiga es que en una tirolina a lo mejor una persona mayor no se puede tirar bueno pues están haciendo espacios para poder disfrutarlo también la gente joven pero para eso hace falta que todo funcione y que bueno la principal economía que es el turismo de la primera industria de nuestro país en todos y cada uno de nuestros destinos pueda funcionar y de verdad tenemos un potencial todavía tremendo llevamos con el turismo muchísimos años el éxito de España es fruto del esfuerzo y el trabajo de muchísimas personas muchos de nuestras generaciones anteriores que apostaron por ello y que se han dejado la vida esfuerzo dinero en conseguir que el destino fuera lo que es y lo que hay que hacer es bueno pues seguir apostando por ello poniéndolo en valor y bueno y como he dicho es que hay que contárselo al mundo porque hay muchas cosas desconocidas para todo el mundo usted de Benidorm yo venía algunas veces en Altea que está al lado de Benidorm un local es un lugar precioso también perfectamente pues como toda la costa mediterránea y como todos y cualquiera de los pueblos que tenemos tan bonitos en toda España donde poder disfrutar es que es que de verdad es que tenemos un país que es impresionante y no lo y tenemos que conocerlo más quizás y hablar bien de él sobre todo y contárselo al mundo entero porque bueno tenemos todos los clientes para triunfar bueno señora muchas gracias por visitarnos muchas gracias un placer conversar con usted a ver si después de las elecciones que pase un tiempo y si está el gobierno del Partido Popular bueno ya nos contará algunas cosas esperemos que sí será un placer gracias gracias y con esto lo vamos a dejar pero antes de irnos nuestro compañero Eurico Campano presentador y director del programa La Retaguardia que saben ustedes que se emite antes que este antes que la segunda dosis tiene una noticia muy importante que darles en Periodista Digital estamos de estreno a partir del próximo lunes día 12 a las 7 de la tarde llega Generación Euro un nuevo programa un nuevo formato entre La Retaguardia y la segunda dosis dedicado íntegramente a la economía con los mejores analistas con los mejores economistas de España que os desnudará toda la actualidad económica lo que os cuentan los grandes medios y lo que os ocultan lo explicaremos aquí en Periodista Digital en Generación Euro desde el próximo lunes 12 a las 7 de la tarde si te extrañáis os lo perderéis así que aquí estamos